Matate 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 Seguimos en Nirvana Verbal. Estábamos escuchando, antes de que prosiga con nuestra increíble entrevista que tenemos a continuación, quiero decir que estamos escuchando un tema de Iluminate con Dante Espineta, que es un tema que solía escuchar mucho yo y que me trajo a mi mente una lista que armó una persona que no es Billboard, una lista que armó una persona que sabe de lo que está hablando, que quiero aprovechar a darle un shout out y a recomendar porque no es muy seguido que haya gente que realmente sea tan dedicada con este tipo de cosas en las redes sociales. Así que voy a recomendar que sigan a Empo One, que hizo un hilo de los 100 discos más importantes de la historia del rap argentino. Me parece que no tiene una pizca de desperdicio, ya se lo dije a él en privado, pero me parece bien hacerlo público. Hay gente que colabora con estas cosas que está súper interesante. Y en vez de difundir la lista de Billboard porque está mal, difundamos listas que estén bien y hagamos lo que corresponde. Así que a mí me hizo redescubrir este temazo, aparte, que yo lo tenía olvidado. Y aparte justo que vengo en un momento de mi vida en el que estoy muy enojada con toda la gente que le baja el precio a Dante Spinetta. ¡Ojo! ¡Ojo! Pero bueno, ahora sí, volviendo a lo que nos compete, vamos a pasar a nuestra segunda entrevista del día con los reyes totales de la Templo Band. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Bien, todo en orden. Antes que nada, también comparto tus felicitaciones a Empo. Me borré de Twitter hace un montón de tiempo, así que me había olvidado. Y ahora, bueno, salgo y me listalo de vuelta y filtro todo menos la lista. Es que es un sistema Twitter. Y miro esa lista. Exacto, sí, sí. Pero es una muy buena noticia. Yo le recomiendo a la gente que desistió de Twitter, que vuelve a intentarlo controlando su timeline, que es lo que hago yo, ¿no? Como dejar cosas del bien, porque si no se pone un poco complicado. Así que, bueno, chicos, bienvenidos. La verdad que estamos muy contentos de que estén acá. Ya hemos hablado de su música en este programa anteriormente, así que un placer tenerlos acá. Y aprovecho, aparte, para decir que Manu fue también la persona que un poco, por lo menos a mí, no sé a Facu, pero a mí, me trajo a Templo en particular como persona para prestar la atención. Totalmente, sí. Eso me parece clave decirlo. Lo que decíamos sobre el César, lo que es el César. Hace tiempo, sí. Chicos, gracias por venir. Un gustazo. Un gustazo. Aparte, yo el viernes pasado lo fui a ver a los chicos cuando terminó el programa. Fui al show que estuvieron haciendo en vivo, que estuvo muy, muy épico. Y, bueno, me gustaría empezar por ese lado, porque actualmente, justamente, ¿no? Los presentamos como Templo. Y Templo ya no sos solo vos. Claro. Sino que ahora Templo, un poco como que son todos. Es el concepto banda. Quiero que me cuenten en un primer momento cómo fue esta mutación de un proyecto que, no digo individual, pero sí personificado a un proyecto de banda en su totalidad. Bueno, por un lado, tenés tres perspectivas totalmente distintas a la hora de responder esa pregunta. Es muy interesante, porque nosotros realmente pensábamos que iba a tomar mucho más tiempo formar una banda. Pensábamos que, cuando hicimos una reunión de principios de año, en enero, para ordenar prioridades, teníamos en mente que lo que teníamos que hacer era componer mínimo diez temas, sacarlos, y cuando eso termine, que podría haber sido un proceso de, no sé, tres años más de los que ya lleva este proyecto encima, formar la banda y salirlos a tocar. Pero, por un lado, nos dábamos cuenta de que ya teníamos a los músicos y no teníamos esos temas. Así que, en un momento dijimos, che, hagamos las dos cosas en paralelo, y creo que te lo había comentado en la nota anterior que hicimos, que, luego de formar la banda y salir a tocar, empezó a cerrar las composiciones que nos faltaban. Así que, era una cuestión de orden que acomodamos en la manija de un fin de semana de, che, ya fue, hagamos un ensayo. La manija de un fin de semana. Hagamos un ensayo sin ningún tipo de compromiso. Y acá estamos. Para nosotros, perdón, para mí, todavía sigo cayendo de, che, ya está la banda andando. Así que estoy como en ese proceso, así que no puedo formular una respuesta del todo concisa sobre lo que es. Pero, él que está más en el lado de la producción general, y él es que es uno de los instrumentistas incorporados a la producción, creo que te pueden dar una respuesta en otros ángulos más interesantes. Vale la pena. Se encantó como patear la pelota. Exactamente, estaba todo planeado para salir a tocar en noviembre. Ok. Pasaron cosas, los pibes también tocan muy bien y muy rápido. Y fue como, che, ya está todo. Estamos para salir a la cancha. Claro, que estamos pegando. Vale hacer el paréntesis para la presentación individual de cada uno. Tomi Bacareza, Templo y Facundo Topet, que componen los tres, y con más músicos también, a lo que es Templo. Ahora sí. Y nada, básicamente fue así. Nosotros dos, como en el proyecto, lo sumamos a Facu en Malabares, y ahí empezó a armarse un poco la pelota. Y nada, empezamos a sumar guitarrista, que es Santiago Gutiérrez también, que es otro artista que tiene su proyecto solista, está muy bueno. Juan Pedro Cusa, que es el baterista, y Agustín Ríos, que es el bajista. Y nada, empezamos a armarlo un poco ahí, primer ensayo, conocernos, viste, como a ver qué sale un poco de todo esto. Primer ensayo, ya se habían sacado cuatro o cinco canciones, tipo, las tocaban de pe a pa, era como, son inteligencia artificiales, posible. Y nada, y fue como, ya está, listo. Tres ensayos más, cuatro, cinco, seis, y es como, ya está todo afilado. Y ahí eso es cuando te da la comodidad hermosa de ya empezar a fijarte en otras patas de la mesa de lo que implica llevar un show adelante. Temas de vestuario, quizás armar una sección de flyers que lleve como un hilo conductor entre fecha y fecha. Claro, una estética. Claro, y nada, eso te facilita un montón, qué sé yo, son, tener buenos músicos te facilita enfocarte en otras cosas también. Claro, claro, te libera de ese peso. Sí, sí, sí. Hay un momento muy divertido en uno de los ensayos que es cuando, creo que es, no, el segundo ensayo, que uno de nuestros últimos, de nuestros primeros temas y los últimos que estábamos sacando en el repertorio, los estábamos trabajando y agregan un, agregan un yaite. Arreglito. Claro, él y los otros tres músicos, de repente hacen algo, tipo por inteligencia profe y con toques de los primeros, viste, cuando se revela la materia y hace algo de más. Un robot, tipo, se lo ponen de las manos. Claro, claro, ya toman sus propias decisiones. Lo van a echar y se llevan la banda. Claro, claro, total. Esa había sido vos, amigo, ¿no? Todos, todos, con el bajista, pipa y el batero, todos, los tres, guitarras, esas son cosas que pasan solo con músicos adelante en un ambiente de ensayo. Es la única manera que salgan esas cosas. Yo quería, aprovechando esto que cuentan aparte, perdón que pise acá, porque me parece muy interesante esto que contaban de como que es medio rompecabezas la formación de la banda, como del grupo. Quiero preguntarles un poco el funcionamiento a la hora de crear música, porque en general, por lo menos las bandas que hemos tenido acá en Nirvana, era medio como desde el arranque todos y había como una identidad en construcción, incluso con gente que venía de palos distintos y demás, incluso con sus perfiles y todo. Pero siento que esta es una situación como particular, porque está como templo, el proyecto colectivo, la gente que sumaron, eso, ¿cómo funciona a la hora de crear? Va pasando un poco como por partes, ¿viste? Eso hablábamos hoy, es como, primero él tira una cosita, che, ¿cómo escuchen esto? Bueno, él lo escucha, pasa una bajada, una maqueta de algo, ¿viste? Lo escucho yo, como, che, está bueno esto, ¿viste? Es como el Fordismo. Va pasando por diferentes casas, ¿viste? Y cada uno le va sumando, y eso está buenísimo. Sí, es eso mismo, es una cadena de ensamblaje Fordista, solo que en cada jornada de trabajo cambia el orden y la disposición. Claro, a casa Ford, la evolución. Pero tiene que ver un poco con que, bueno, nosotros a la hora, cuando éramos un dúo, a los pibes los conocemos, somos amigos, la cosa es que la incidencia creativa sea de cero a cien, al momento en el que se ingresa al proyecto, es igual de democrático. Claro, todos son igual de parte. Claro, es igual de compositor, pero capaz, viéndolo de mi lado, al músico que tiene que entrar, que eso implica venir un poco de afuera, al principio se responde un poco más a lo que ya está hecho, pero por suerte la dinámica del grupo se echó enseguida y desde los primeros arreglos ya... Y ya, no solo en la banda en sí hay una composición conjunta, sino en cada uno de los individuos, en su composición individual ya tiene partes del conjunto, que es interesante, al menos como lo veo yo, que tipo hace... mis habilidades como instrumentista se van oxidando y las teóricas también, pero es como juntándote con músicos, ahí reflota la creatividad musical. Total, total. Tengo una pregunta puntual para Facu, porque me parece que justo recién marcaban Malabares como el momento en el que vos te sumás, y es una canción que tiene una estética tanto visual como sonora, en la que de repente hay una parte instrumental en la que parece como que es tu parte, como si fuese otra voz, que es un rol que muchas veces no se toma de parte de los artistas que interpretan instrumentos. Quería saber cómo fue sumarte en esa canción, cómo sentiste que fuiste conectando con Malabares. Bueno, lo que pasó con Malabares es... Yo venía, viste, en la escuela todo el tiempo viendo música, en mi casa haciendo beats, me estaba faltando tocar con gente, me estaba faltando eso. Yo hago... La mayoría de mis composiciones son para que alguien agarre y las rapee. Y justo me cayó la mano de los pibes, que Tommy fue, lo conocí en la facultad, él estudiaba producción, yo músico, y en una combinación de materias. Che, yo le terminé mostrando una maqueta, no sé por qué. Che, yo hago lo mismo, tengo un amigo que rapea. ¿Ven qué importante es estudiar, chicos? Lo fichamos a Facu, ya viste, con el fichaje. Sí, claro, contrato. Y bueno, pasó eso, me empezaron a dar más pie para yo poder compartirle mis instrumentales, me ofrecieron meterme a Malabares, el tema ya estaba compuesto. Y nada, un día se vinieron a casa, armamos todos los pianos, y así fue como quedó el tema. Sí, sí, ya estaba todo como medio armado y fue como, Facu, esto es tuyo. Un cráter de dos minutos. Claro, claro. Hacé lo que quieras, tipo, grabálo, hazlo tuyo, tipo, es tal cual. Y eso también le terminó de cerrar una estética que, nada, que sabíamos que él también lo podía aportar desde su lado. Fue como medio estratégico, viste, como Facu tiene que estar acá, en este tema. Claro. Y bueno, y ahí empezó una rueda, viste, y pasarnos instrumentales y todo el tiempo, todo el día, así. Se manejaron. Sí, sí, sí. Como corresponde, la cosa sana. Y eso, más que nada. Va surgiendo, viste, va pasando y van pasando cosas. Che, y una pregunta específicamente para Templo, porque a mí me parece muy interesante cuando un rapero decide meterse en el esquema banda, ¿no? Como, me parece interesante por algo que hemos hablado en este programa, que acá somos muy fans de esa secuencia, ¿verdad? Pero que es como también el momento que estamos transitando, como hay una ola de raperos que están empezando a aliarse con bandas o a formar proyectos colectivos. Hemos hablado de, bueno, de Lego Skills, hemos hablado de la banda nueva del Teika, hemos hablado de artistas de incluso Latinoamérica que están medio en esa. Pero me parece, Piola, que eso, como haya una generación más joven que también esté como en esa secuencia, ¿no? Y teniendo en cuenta eso, ¿qué fue lo que a vos particularmente te impulsó a eso? Como a tener esa idea o a querer, o capaz, ega, que ya con los pibes estaban en esa, o capaz vos dijiste, no, yo quiero hacer esto por acá. No, yo personalmente tuve la suerte de tener muy arraigada en mi historia con la música el formato banda. O sea, de que yo, mi lógica familiar es de chiquito, un deporte, un idioma, un instrumento. Muy buena doctrina. Son las tres, claro, son los pilares. Los tres pilares fundamentales. Claro. Y eso implicó siempre desde chico ir a ensambles, a pesar de no saber qué estás haciendo. En la escuela también había talleres de música bastante sólidos. Así que siempre, nada, música y sociedad, o sea, nunca aprendí de música solo. Tuve esa suerte, porque conozco mucha gente que también, son distintos caminos que aprenden desde la introspección, desde los auriculares, incapaz. Sí, hay mucha gente que se refugia de la afuera también en la música solo, un montón. Y que conoce la música por su cuenta y no tiene capaz la posibilidad de, che, estás obligado a transitar por la música en el buen sentido. Así que, cuestión, retomando que en mi trayectoria de infancia, escolar, siempre implicó ir a ensambles, tomar clases. Y en la adolescencia, también otra suerte sumada a la casualidad de amigos que estaban en la misma. Con Tommy nos conocemos de 15, 14 años. Y, de nuevo, respondiendo precisamente al formato banda, todas las actividades que yo recuerdo culturales relacionadas con la música, es ir a ver a bandas, juntarnos a ver qué sale con amigos. Después, cuando nosotros armamos un formato, el proyecto Templo, inicia, lo que tiene de curioso es que inicia como un dúo, que es una banda. Es más de uno. Claro. No estás solo. Desde el primer tema, éramos dos. Claro. Así que, si me lo puedo pensar, fueron muy pocas las ocasiones en las que me encontré solo. Mira. Y formar una banda con seis es profundizar en una dirección que era mayoritaria, por así decirlo. Aunque siempre que parece que la senda del rapero, al estar enfrente con un micro, se piensa que está solo y que lo demás es como... Sí, como fuera de foco. Como ese escenario, pero... Y también lo hablaba con Manu, que ahora, en la experiencia, llevamos tres fechas con la banda en estas últimas tres semanas. Mi rol como instrumentista y como rapero encaja de una manera que es, ah, ok. Hablamos una cuestión de los silencios, de ser un instrumento más, del ida y vuelta, que es lo mismo que me pasaba cuando tocaba el piano, cuando tocaba la guitarra. Claro. Así que, nada, es... Ya estaba el slot en ese rompecabezas. Espero haber respondido a la pregunta, porque es muy reminiscente. No, pero totalmente, y tengo una follow-up porque también siento que vos, en ese contexto, tenés un estilo particular de rapeo. Ok. Aparte de como de medio una escuela que yo consumo un montón, pero medio camadera, de vivir las referencias que no son sencillitas. Entonces, también eso, ¿no? Como... No sé si hay muchos raperos en banda que tengan quizás... Bueno, sí, estoy diciendo cualquier cosa, en realidad. Pero quiero decir más de ese estilo, en particular, que tiren más a eso. ¿Vos tu rap sentís que se construye también en ese ámbito de banda? ¿O sentís que esas influencias o esa forma de rapear la traés vos? Se supo adaptar al formato banda, eso es cierto, que capaz cuando uno, en la experiencia concreta de tocar con varios instrumentos y rapear encima, siente que está muy cargado de sílabas, por así decirlo. Y quizá, esto es plenamente conceptual, puede enflaquecer un poco el texto para... Para ser lo más liviano. Pero considerando mis fortalezas a la hora de escribir, o lo que más o menos define mi estilo, y lo que es el régimen temático, que incluye de eso... El régimen temático, fantástico. Referencias... No, perfectamente. El campo, el marco teórico un poco. Un poco de eso tiene. No es forzada, pero es natural. Hay raperos que fluyen... Sí, sí, son estilos totalmente distintos. De la cuna, hay cosas que me cuestan más, cosas que me cuestan menos. Lo que me estuvo costando es, ok, encontrar el punto donde la carga temática de las barras pueda... Ajustarse. Acompasarse bien. Claro, estar más mimetizada. Claro, y eso incluye a veces meter más silencios, ser más sintético, y a la larga lo que es la argumentación termina siendo mejor. Interesante. Ok, yo tengo otra pregunta, porque contaban recién que como que fue rápido el proceso de ir encontrando los temas, sacando los temas, darles su sonido y demás, pero siendo tan reciente que están tocando en vivo tres fechas, me imagino que en el vivo se habrán encontrado con algunos desafíos de repente de volúmenes, de organización. Y yo sentí, por lo menos en la fecha que fui, que había como una búsqueda de profesionalismo, de ver los volúmenes, que se escuche todo, que se escuche bien del otro lado, al fondo. ¿Cómo es esa búsqueda de repente de encontrarse con las dificultades que implica, más allá de que la música esté y el concepto esté, con las dificultades que tiene el vivo? Sí, sí, tal cual. Justamente esa fecha a la que vos fuiste, salimos sin probar sonido. Ok, ok, a cara de verdad. O sea, nosotros estábamos como diciendo, esto puede ser muy mal, puede ser difícil. Va a salir muy mal, pero bueno, nada, previa charla con el sonidista, como armar bien, también tener en cuenta todas las cuestiones técnicas que son lo malo que puede pasar en un show y lo bueno para ir y charlarlo con el chabón, pero como bien, ¿no? A veces no es del todo mismo. Es súper cómodo y después en otras que tenés que fingir un poco de demencia y no te escuchás y bueno, ya está, estás en el show, no podés ponerte vista en quisquilloso o cortarte de bambu, quizás es como ya está. Claro. Cuando no me escucho, toco de memoria. No, claro. Es así. Ok, ok. Igual más allá de lo técnico, es muy importante también tener entendimiento con la banda. Yo en el show pedí ponerme de costado y poder verlo al batero, poder verlo a la pista, no mirar al público, los tengo que ver a ellos. Claro. Y por eso, pasan cosas que en el vivo, viste, en un ensayo no lo ensayaste, pasan en el vivo y listo, te mirás y seguimos por acá. Entre todos medio de la regla. Es muy improvisado. De la cuestión de la jam, viste, como de... Sí, claro. En un momento nos mirábamos y era como estaba todo encendido en el escenario, era como una vuelta más. Nos mirábamos todavía como una vuelta más. Es que el llamero es un sujeto práctico. Sí, sí, sí. Eso es una realidad. Y bueno, ya como de la energía del tema, viste, te das cuenta, te mirás entre todos y es como si no hace falta asentar la cabeza. O sea, nada, es como te mirás y ya dos vueltas más, tres vueltas más. Los cortes, que bueno, lo que es el rap en vivo con banda es importantísimo. Y bueno, pasar de cortes preseteados en los instrumentales a tener que... Todos cortar al mismo tiempo. ...comandarnos a la persona y nada, es que tenemos el truco tipo de la mano derecha. Claro, yo tengo la señal. Lo hacés lo más coreográfico posible para que no parezca. Y yo dije, la primera vez que tocamos en vivo, no en esta fecha de galpones, era así porque dije, bueno, ok, tiramos lo de la mano y creo que no se notó tanto. Me bajo y el perú me dice, je, la manita, la manita, la manita. Sí, sí, claro, tú bien ver. Qué espectacular. Quiero preguntarte, amigo, también particularmente porque de repente quizás el freestyle o el haber batallado y haber estado en escenarios te facilita un poco más ese rol, pero existe también el rol de frontman que tiene que ver con hablar entre canciones, presentar a la banda, que también es todo como un ritual y algo muy importante en la conexión con el público. ¿Cómo te sentís en ese rol? Muy cómodo, pero estoy en una etapa muy de exploración al respecto porque es una decisión artística lo que decís de forma hablada fuera de los temas. La actitud que vos elijas para el show lo termina de sellar, no es lo mismo agarrar el micrófono y decir, bueno, qué onda, gente, la están pasando bien, la estamos rompiendo toda, que es válido, o a propósito buscar cierta timidez, preguntar, che, ¿se está escuchando bien? Tirar algún chiste. Es parte de la puesta en escena. Es algo que elegís y depende mucho de la... Del perfil. Del perfil que quieras dar y en qué fecha. Claro. Cuando tocamos el domingo pasado en la Barras Libres. Claro. La competencia de freestyle y había que ser un poco, manejar un ímpetu un poco más... Batallero. Claro, claro, claro. Que tenga que ver con lo que pasaba antes y después. Claro, de empoderamiento quizás. En cambio en el galpón, una fecha de presentación, sentís que estás organizando tu cumpleaños, chicos, lo están pasando bien. Pero respondiendo directamente a tu pregunta, por ahora, que son las primeras experiencias desde la banda, muy cómodo y con ánimos de ver qué se puede explorar por ahí. Porque hay una construcción de personaje colectivo que en lo hablado también se... hay mucho terreno sobre el cual avanzar. Sí, tengo una pregunta porque me flashea que ya vos hayas planteado esto de que medio te criaste un poco escuchando bandas y en el formato colectivo. Porque también me interesa como influencias musicales, si vienen medio del mismo palo, que escuchan... ¿Escuchan mucho hip hop? ¿Escuchan poco hip hop? ¿Escuchan mucho rock? ¿Como de dónde vienen un poco las influencias para llegar al lugar de creación de ustedes? Y si tiene que ver, porque viste que hay veces que hay gente, es lo que hablábamos un poco hoy, como hay gente que escucha, no sé, rock todo el tiempo, pero a la vez hace hip hop. Hay gente que escucha funk todo el tiempo y hace hip hop. Me interesa de parte de los tres que nos cuenten un poco. Yo, la verdad, vengo de otro palo totalmente distinto. Es más, con el baterista que toca con nosotros, nuestra primera banda fue una banda de hard rock. Y bueno, y sí, en realidad, y después vas escuchando un montón de cosas y vas saliendo. Y aparte, qué sé yo, yo como productor, por él me gusta insertar varios géneros, ¿viste? Como pasar un poco por esto, por aquello. Es más, quizás estoy dos meses escuchando hip hop, dos meses escuchando rock. Claro, por oleadas. Y un poco medio que me gusta meterme en cada cosa como para conocer el sistema del género, qué instrumento lleva, qué instrumento no lleva. Y eso está bueno. Yo en el caso arranqué por el rock. Pero bueno, viste, después vas conociendo un montón de cosas. Los conocí a él y fue como rap, rap. Vamos por ahí, vamos por ahí. Pero bueno, él tampoco igual es tanto del hip hop y el rap, pero sí, yo salí como un poco por ahí, por ese lado. Bueno, yo por mi parte, siendo el rapero del grupo de hip hop, escucho... Música de cámara. Nada. Escucho lo suficiente. Ok. Qué interesante definición. Siempre fue... No, sí, sí, no, estoy lejos de ser un historiador del género. Siempre que puedo entrar en algún documental. Todas las cuestiones paralelas a lo que es la música per se, porque es música que requiere de muchísimo contexto. La afinidad en el inglés siempre me permitió cagarme de risa desde que sos chico y escuchás a Eminem. Pero siempre todo lo que es hip hop fue tipo bibliografía de referencia. Mientras que iba alternando en una identificación principal que, uy, ahora soy metalero, uy, ahora me gusta el pop punk, uy, ahora... Sí, la famosa giga por las trimodotribus urbanas que hemos tenido todos. Sí, hice un intensivo de seis meses en mi preadolescencia donde salí disparado para todos lados y en un momento dije, che, medio... Justo aparezco, tipo, miro la ventana cuando está en boga el boom del freestyle en Argentina y digo, che, yo creo que puedo hacer esto. Es muy divertido. Pero eso contradició con mis raíces metaleras según las cuales eso es nocivo. Y cuestión que siempre fue de referencia, pero a la vez era como... Se convirtió en mi instrumento principal, así que va variando. Por ejemplo, ahora, qué sé yo, estoy escuchando casi todo. Me sofoqué un poco de hip hop y estoy yendo a todo lo que es paralelo. Porque, bueno, conociendo a Facu también y a otros músicos que me hicieron entender la incidencia del jazz, del soul, del neo soul, del funk, de todo lo que... Qué importante contribución. Sí, es importantísimo. Y en paralelo, entender que en mi caso individual y en nuestro caso hay una herencia que viene de otro lado, que es la herencia del rock nacional. Total. Y de la historia de la música argentina. Y eso es tratar de hacerlo con fluir en un proyecto de rap. Es complicado. Así que por eso... Es ambicioso, pero está buenísimo. Por eso es que hip hop escucho y pretendo escuchar lo suficiente. Para no cerrarle el puerto a todas las demás influencias que le corresponden a un cosmopolita como es el argentino, supongo. Así que nada, esa es mi respuesta. Perfecto. Y yo, cuando era chico, en mi casa se escuchaba mucho Charlie, Seru Girán, Mercedes Sosa. Así que tengo esos sonidos en la cabeza desde chico. De hecho, con el hip hop, con el jazz, con el soul, me empecé a encontrar, te diría que este último tiempo, estos últimos años. Más que nada, cuando empecé con la carrera, la carrera te empiezan a mostrar, te traen un platito de jazz, te traen un platito de esto que lo otro. Lo va todo. De tango, claro. Y yo estoy en un momento ahora que me vuelvo loco, quiero tocar todo. Entonces, eso también contribuye a traer cosas raras, cosas que pueden llegar a ser interesantes, nuevas. Nada, muy importante eso. Para mí la escuela, haber empezado a estudiar música, es como una epifanía en mi vida. Epifanía. Completamente. Rejunte de la lata. Chicos, quiero preguntarle de algo que me acabo de acordar en este mismo instante y que pasó el viernes pasado, que fue un cover que hicieron, que fue algo, Flor, vos te desmayás, amiga, te juro por mi vida. La próxima, Flor. La próxima, Flor, viene, viene, viene. Por favor. Sí, estaba fuera, porque si no, el plan era ir desde acá directo para el show. Pero chicos, quiero que me cuenten cómo surge la idea de hacer, aparte, ese cover en particular. Ahí lo dejo a ustedes. Es idea de ellos. Es un ping-pong ahí. Me desvinculo. Sí, estaba ya medio encolocinado con el proyecto y con todas las posibilidades. Che, en la banda, en un momento sentís que podés hacer de todo. Claro. Y así, en un momento yo, es tipo, che, estábamos muy, uno de los puntos en común de la banda, tipo, es Land Village. Es una gran fusión de tipo, del rapeo metido en... En el soul. Claro. Claro, metido en todo lo que estabas diciendo, de hecho. En colores muchísimo más variados. Q-Tip me parece uno de los mejores raperos que escuché jamás. Y gran productor. Gran productor también. Me cuesta discernir igual las facetas de producción, pero sí, se lo puede agregar tranquilamente. Lo hago a ciegas. Pero un poco de eso lleva, tipo, che, ¿podemos hacer Foley Love? Es una melodía, tipo, es fácil. Mentira, no es tan fácil. Y sacando los acordes en paralelo a un ensayo, trato de meter otra canción, tipo, con billetes de Dano. Y ahí armamos como un malla. Mix. ¿Por qué está en Mar del Plata? Yo ya ni me acuerdo. Te lo dije, te lo dije. Pero bueno, para esta explicación me faltan muchas categorías teóricas que paso la pelota para la izquierda. No, lo que pasó con Foley Love es un tema que lo tenía en la cabeza todo el tiempo. Y además encima después me vine a cruzar con una versión de D'Angelo en vivo. Claro. Que tiene todos esos corillos que nos vuelven locos a todos, aunque no seamos cantantes, nos vuelven locos. Es que no conozca a nadie que haya escuchado a D'Angelo que no lo vuelva a loco a D'Angelo. Completamente. Y bueno, nos quisimos animar. Nos lanzamos y también el cover es en inglés. Nosotros hablamos español. Digamos, vamos a hacer un cover español también, ¿no? Que se hable nuestra lengua. Soy fan de esto. Siento que Dano sería fan de esto. Sí, 100%. Entonces, bueno, ahí cayó la idea de con billetes. La propuso él. Y bueno, decidimos combinarlo. Es decir que no sea, bueno, ahora tocamos Foley Love, tocamos Foley Love, ahora viene con billetes. Si no, dejarlo ser a los dos temas. Que además son cosas que, si bien son del mismo género, digamos, son muy distintas. Primero por el idioma, por cuestiones de sonido, por épocas. Por la época, claro, fundamental. Entonces, nada, es un rejunte que quedó, la verdad, muy interesante. Y fue también muy fluido la decisión de, che, bueno, acá termina el tema, hago yo como un puente y ya arrancamos con el otro, no decimos nada. Fantástico. Y empieza. Fantástico. Fue increíble, fue muy increíble. Todo DJ set activado y la comunicación y vamos a otro. Y yo de eso me llevo una, o sea, primero lo importante de la banda para poder concretarlo y personalmente es una cosa de que, cuando lo probamos por primera vez, estábamos tocando Foley Love y estábamos zapándolo, era una combinación de acordes que era muy tristona la que estábamos haciendo, no eran esos acordes. De oído. Claro, sí, y quedaba la melodía, o sea, eran esos acordes, pero una versión hiper sad. Y en medio del ensayo, medio, estábamos diez minutos zapándolo y digo, ok, meto la melodía con billetes porque simplemente me suena. Después del ensayo. Porque puedo. Pero, claro, lo grabamos y tipo, sonaba pésimo porque todavía no iba a tantas clases de canto y había tirado una melodía X sobre armonía Y, básicamente. Pero la idea estaba. Estaba con alambre, pero estaba. Y esto, de nuevo, es muy interesante para una de las grandes virtudes que tiene formar una banda. Lo personal que las ideas tienen sus limitaciones y para ejecutarlas, si son ideas de música, necesitas músicos. Así que, tipo, salió el ensayo, che, amigo, lo podemos modular, hacer algo de esas cosas raras que, tipo, pasar de una escala a otra, ¿viste? Sí, amigo, así, mirá. Y tocó la escala, hizo como un, ¿cómo se le dice? Un arpegio. Claro, un arpegio de grave agudo con una escala. O sea, después lo subió como un semitono y, ah, mirá, ahora se puede cantar con billetes. Es como destrabar una... Claro, es como el siguiente nivel de la canción. Ah, claro. Un level. Claro, exactamente lo mismo. Total. Qué piel es esto. Increíble. No puedo creerlo. Es verdad, son inteligencia artificial. Es verdad, al final. Chequeado. No tenés que hacer así. Claro, chequeadísimo. Y sale. Tremendo. Chicos, quiero preguntarle, así como Templo recién decías, esto de la impronta para distintos tipos de shows, también creo que lo charlamos un poco después del show, la selección de temas para los distintos contextos y para los distintos públicos, ¿también varía un poco ahí lo que deciden hacer en cada show? Sí, eso siempre. Ponele, el domingo tocamos un evento de freestyle y Fall in Love no lo hicimos. Claro. Es como muy soft para un evento de ese tamaño. Y depende el show y la estética del show también va cambiando. Y todo lo que es el set list del primero al último, también eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Como arrancar con tal cosa, en el medio tiene que pasar cierto momento. Quizás tres temas van juntos y ahí es una charla, ¿viste? Tener hasta pensado en qué momento las charlas. Claro, todo. Es como armar bien el esquema. Y eso es lo que también ayuda al que lo está viendo, como transitar un poco toda esa situación emocional de ver algo artístico, de decir, bueno, está bien, ahora necesito subir porque estoy casi llorando. Y esas cosas hay que tenerla en cuenta. Del primero al último es como subir acá, bajar, hablar en esta parte que justo el tema anterior da para hablar y presentarse y dar las gracias y demás. Y esas cosas hay que tenerla en cuenta como para hacer un show que sea divertido y que sea muy interesante, más que nada. Total, total. Y que fluya. Esto es un show clave, ¿no? Sí, que no sea algo, tipo, pesado. Sí, sí. Y no, tipo, que sea como tampoco fragmentado, ¿viste? Como que haya un... Sí, sí, sí. Total, esos son los mejores shows de todos. Tengo ganas de escuchar Malabares antes de cerrar. ¿Te parece que escuchemos Malabares? Ahí lo tiene Pablo chequeadísimo. Así la escuchamos primero y después hacemos un cierrecito si no lo robamos más tiempo, ¿les parece? Sí, espectacular. Vamos con la Templo Band Malabares y ya volvemos. Yo le escribo a mi ciudad sin nombrarla, mambo de provincia aromatiza en la cuadra, revisa la carta, el gris en la cara, otro vampiro pisa la vana con lo caro que cotiza la calma. Se piensa que esta quizá es la gana y en la jeta le aterriza una palma. Divisa un halo que hipnotiza a las almas y claro que le avisa a la banda, le manda sin prisa. Musa no canta esos dramas que se puso en la espalda, en nada se le cruzan los cables. No dar o baure, nada personal pero de nada vale hablarle, vaya hasta la madre. Le pide, no llegues tarde, no quiere encontrar la llave. Se va aunque no haga planes, Álvaro va a guiar al parque. Lo haré en gano y los pares, mandarle y llama a Dale. Van a colgar toda la semana haciendo mal a Baure. Y dame en el techo, no da a Baure. Dalo por hecho, no da a Baure. Te caen del techo, no da a Baure. Todas las semanas haciendo mal a Baure. Y dame en el techo, no da a Baure. Dalo por hecho, no da a Baure. Te caen del techo, no da a Baure. Todas las semanas siendo malevales 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 Y todas las semanas siendo malabares Y todas las semanas siendo malabares Viernes, de 21 a 0 Nirvana Verbal Seguimos en Nirvana Verbal Seguimos con la Templo Band Acá en presencia de la Templo Band Que les cuento que Fáculo Sano Que no está presente hoy aquí Nos está escuchando Así que le mandamos un gran abrazo Pero además me mandó una pregunta para ustedes Que es una pregunta tan facu Que siento que la tengo que hacer Porque me pregunto ¿Cuál es el templo? Yo lo interpreto musicalmente ¿Cuál es el templo musical, diría De cada uno de ustedes? Es una pregunta muy facu Siento facu haciendo la pregunta Ese lugar quizás al que van Como medio refugio en toque Estoy interpretando acá ya Porque es toda la información que tengo en la pregunta Pero vamos a hacerla en este sentido ¿Tienen algún lugar que se les ocurra? Sí, mi lugar es como sentarme en la computadora Auriculares muy tarde Horario muy tarde Madrugada Y empiezan a salir cosas muy raras Que al otro día lo escuché Decís ¿Está bueno? No, me queda el otro día a pintar Esto fue Lo pasás por el colador Lo borrás de una Claro Eso es como el templo mío Es como sentarme un rato solo Y quizás Haber escuchado cosas totalmente distintas Como se te empiezan a mezclar las referencias Como cuando soñás Sí Integralmente Y bajás toda la data así Pum De una Y decís ¿Puede salir algo bueno? O no O no Pero bueno Se intentó Si no Está muy bien ¿Por ahí? Mis zapatillas En un sentido de que Me interesa que todos respondan Me encanta Sí Jamás en la vida me senté a escribir Todo fue de pie y caminando Ok Jamás escribí quieto O sea, ¿vos usabas ponerle el freestyle para componer? Lo habíamos hablado con Manu la vez pasada Que Un poco sí Pero no es en términos de que pongo un instrumental y freestyleo coherentemente El que lo está escuchando en ese momento dice que está siendo este esquizofrénico Simplemente es como Balbucear fonemas hasta que Se van como Ensamblando Y después al final tienen un sentido Porque es el inconsciente y sus mañas Total Pero eso requiere del extra de que tengo que estar de pie y en movimiento No podés hacerlo quieto vos No, no puedo Es como ¿Sabés que yo leo? Igual después leí que la gente inteligente hace esto y dije Ah Soy inteligente, evidentemente Claro Pero necesito estar caminando para leer O sea, no necesito Si estoy en la cama y leo, estoy en la cama y leo Claro Pero como que ponele Cuando estoy estudiando Doy vueltas Mirá Dicen que te ejercita el cerebro Para sí, para estudiar Para lo de Cuando tenés los apuntes Y tipo los repetís Simulando ser un catedrático también Tengo que estar de pie Para leer no tanto Pero para escuchar música sí No puedo A mí me pasa mucho que Cuando hay una canción que me está gustando mucho Y tengo que, estoy caminando y tengo que esperar un semáforo Camino media cuadra más Porque no la puedo escuchar No me puedo pausar Y en esos momentos de mania Es cuando Si se le puede llamar composición Desde afuera no parece Habla de una voluntad igual Solo es patología Porque he hablado con gente Que yo lo hago también Que volvés la canción para atrás Si no le estás prestando la atención Pero caminar una media cuadra más Es un montón Es un montón Bien Facu En mi caso Bastante parecido A lo del Tommy Mi habitación Yo en mi cuarto Tengo mi piano Tengo mis monitores Y con eso Estoy más que Más que contento Lo mismo A veces viste Llega un día Medio Medio cansado De toda la vuelta De haber ido al laburo De haber estudiado Y Lo primero que hago Es entrar a mi cuarto Veo el piano Así como llegué Me saco la mochila Y Me siento ahí Y Toda esa energía Que por ahí es cansancio O enojo Lo que sea Lo focalizo Escuchando algo Empiezo a tocar el piano Y empiezo a laburar Desde ahí Como despejar la mente Con el instrumento Con Con la música Escuchar También Obviamente Estar caminando Yo no puedo estar caminando Sin escuchar música Es como Me carcomen Los pensamientos Entonces agarro Auriculares Y chau Chicos tengo un par de preguntas Para cerrar ya La charla La primera de todas es Si Yo me imagino Que como banda Y como colectivo Deben tener un montón De objetivos Pero quiero preguntarles Si El sonar en vivo Es el principal objetivo Porque me imagino Que debe ser Algo muy fuerte Como Todo lo que estuvieron Preparando Durante tanto tiempo Para compartirlo Con la gente Y conectar con la gente Y hay muchos artistas Que dicen que componen Pensando en el vivo Digo Uno de los grandes objetivos Es ese Simplemente El show en vivo Un poco si Un poco no A nosotros No nos limita El hecho De De que el estudio Se tenga que parecer al vivo O viceversa Ok Si hay adaptaciones Hay adaptaciones Y aparte Yo creo que hay que separarlo Porque en el estudio Porque en el estudio Pasa una cosa En cierto momento Con tal persona Con tal gente Que estás grabando En el momento No sé Es raro Y el vivo es Presentar eso Que hiciste Un día Y tratar de meterlo Con todo el resto En los temas De los temas que vos tenés Y es medio loco A veces Viste Porque qué sé yo Son varias temáticas Varios conceptos Varios géneros Quizás Y es como Poder enganchar Todo eso Yo creo que está bueno Poder separar un poco El tema de estudio Y vivo Empezar en el vivo A recolectar Toda la data Que hiciste En todo este tiempo Y encontrarle Un sentido Sí, sí, sí Tal cual Es eso Ok Y la próxima fecha Que van a tocar en vivo Tienen ya Ponemos ahí un calendario Ahí para tirar Bien Sábado 9 de septiembre Capital Ok Otra historia Club cultural Sí A la noche A la noche A la noche Perdón Es la información importante A la noche Me parece perfecto Miércoles 4 de octubre Tocamos en San Justo Perfecto para cortar la semana Circus Bar Atención San Justo Entre las 20 y las 24 horas Esa es como También la información que tengo Circus Bar Un gran spot del hip hop En San Justo Hermoso Muy ocupado por el hip hop Y Bueno Después Esto es ya lo que Este es el principal objetivo Que tenemos ahora Realmente Que Que es La Vuelta a Luján Nosotros Esto es algo muy importante Que La Vuelta a Luján Que somos Cinco de seis Somos de Luján Yo soy el único que capital Me quedo afuera ahí Está bien Pero La Vuelta a Luján Porque es tipo Inserte chiste de peregrinación Siempre Tengo 100 mil ¿Veas a ir caminando? Los rodillas Y Bueno Nosotros no tocamos en Luján Desde abril de 2022 Es un montón Es un montón Habiendo sido el lugar Donde más tocamos En ese entonces Que fue tipo Bueno La inmediata post pandemia Y el siglo Como se lo aguanta Todos los artistas locales Y fechas De muchísima convocatoria Y muchísimo afecto Hicimos así como una temporada Un año de Tipo De amigos Que se fumaron Las mismas seis canciones Que teníamos Cada dos semanas Y encima La pasaban bien Y ahora realmente Que tenemos el vivo Con la banda Que es Términos objetivos Superior Estamos esperándonos Para el tercer aniversario Del proyecto Templo En sí El 11 de noviembre En Roma Bar En Luján Así que nada Bien Me gusta Y bueno Chicos Lo último Que les quiero decir Antes Yarau Para el Mr. Base Que estaba ahí En el chat Que estuvimos El otro día El templo Es mi ídolo De chico Ahora en los paraguas Porque llueve data Tremendo Genio El Mr. Sí Un personaje Muy importante En el proyecto Así que Nada Prestenle Prestenle atención El Yarau Sí, sí Corresponde Lo hemos nombrado En este programa Y ya tiene que venir En algún momento Cuando quiera Está hecha la invitación Son esas personas Que nosotros Asumimos que están invitadas Pero nunca Tienen que venir Claro Tenemos que de nosotros Decirle Si no pobre gente Claro Y ahora Chicos Lo que está por pasar Es algo muy Un honor muy grande Aparte Principalmente Que todo Pero aparte Siento que Que pasa esa cosa linda También Que existe En el mundo De la radio Justo ayer Estaba charlando Con un amigo Y le decía Cómo me gustaría Salir de la radio Y cruzarme a alguien Con un CD Que me diga Che loco Esto Quiero que lo escuches ¿Me entiendes? Pasalo en la radio Exactamente Es mi sueño Es mi sueño Un CD Ya estamos tarde Claro Sí, sí, sí Pero ese espíritu Y esto es algo muy distinto Porque ustedes ya Conozco su música Y los admiro mucho Realmente lo que hacen Pero van a presentar Una canción acá En Nirvana Verbal Algo que es un honor Enorme Y quiero que me cuenten Un poco Acerca de esta canción Bueno Welcome to Detroit En principio Es un proyecto mío Iba a ser Un disco instrumental Después lo terminé Conociendo Al loco este Y dije Por ahí unas barras Le quedarían muy bien Y así fue como De a poquito Le doy un paso Al comienzo De esa etapa mía De empezar a subir música Y nada Welcome to Detroit Es la intro del show Que decidimos meterlo Así Sin haberlo anunciado Sin haberlo subido Al igual que muchos temas Simplemente Les mandé lo mismo Olvita a los chicos Como hablábamos antes Que un día Uno mandó un audio De algo Otro Yo lo mandé Al toque Hubo respuesta Hubo buena devolución Y bueno Ya estamos Acá Estrenándolo Lo mandó De hecho La maqueta de Facu Era ya el tema final La maqueta de un especialista Es un tema Para alguien que no lo es Es más Yo escuché El tema Una vuelta Nos habíamos juntado A hacer un ensayo De voces Los tres integrantes Que cantamos En el proyecto Y me dice Che, tengo este beat Está bueno, ¿no? Lo hice hace 15 minutos Y ya estaba hecho Ya estaba terminado Y yo dije Che, esto no pasa nunca Pero yo tengo unas barras Para esto Claro Y quedó ensamblado Lo tocamos en vivo Y es tipo Consecuentemente Hay que sacarlo Hay que sacarlo ya Para mí Es Es la segunda vez Que entro en un proyecto Instrumental Desde afuera Tipo No desde el cuore De la composición Y siento que este tema Es como O sea, si quiero jugar A ser un rapero Es como Che, ¿y este tema? ¿Lo tenés? Es como Es el tema Cuando este chabón Se tiró como Unas barras ahí Y Miralo Claro Una figurita difícil Claro Y de nuevo Siento que acá Yo soy un Como Es La retribución Del aporte De Facu A Malabares Claro Tipo Tenés este bache Hacelo tuyo Yo aparezco Como instrumentista Ahí Y tiro Y tiro unas barras Donde eso No es lo principal Y me encanta En principio El tema Iba a ser instrumental Tenía unas voces ampliadas Nada más De una entrevista De Jay Dila Y se lo mandé Le te iba a preguntar ¿Qué anda Detroit? Estaba ahí Sí, sí Completamente influenciado Por Jay Dila Y nada Lo iba a subir Como un interludio Algo muy cortito Y se lo mandé Y me dijo Che, alargalo un poco Que tengo algo Y ahí está Qué buena oración Preparate Preparate porque Sí, sí Se juntaron a grabarlo Me lo pasaron Lo mezclé Lo masterizamos Fue como Esto ya está Ya está Ya está Pensá que está El ejemplo perfecto De lo que estaban contando De la línea De producción La arena Acá está Marcais Y aparte Es a la inversa El recorrido Que la vez anterior ¿Vieron? Acá está La comprobación Empírica De todo esto Bueno Me encanta Porque nos vamos a ir Entonces de esta entrevista Escuchando Exactamente Esta primicia Esta primicia Esta primicia De la radio Pública Así que chicos De verdad Les agradecemos Un montón Un montón Que hayan venido Alta charla La disfrutamos un montón Increíble Sí, como siempre A ustedes chicos Muchas gracias Así que bueno Después que Los vayan a buscar En las redes Porque seguramente Que eso Después se está caltando Con la agenda De fechas Acá en San Justo Y en Luján Así que Atenti Por todos lados Y más allá Seguramente Así que Sí, muchas gracias chicos Y vamos a escuchar Welcome to Detroit Y enseguida Volvemos Y hacemos el cierre Del programa Lleno de entrevista De hoy Que fue Nirvana Verbal Estamos la fantasía De Wagner Todo, todo el tiempo Todo menos tarde Cómo demostrarte Lo que hago De estos mares El árbol que no cae El audio irrevocable El ampli que chipea Pero que sigue roqueable El alma de Stogger A la que le tire vocales Caen las vidas singulares En ruinas circulares